Y Susana Milano, representante de la empresa Difupar, nos presenta una nueva fragancia de la marca Hugo Boss. Viviana, cuento que estamos con Karina Pauló, que es directora para América Latina de Hugo. Y bueno, recientemente llegada a nuestro país para presentar una nueva fragancia masculina. Hola Karina, ¿cómo estás? Hola Susana, muy bien. Quiero que me digas qué representa Hugo, qué es Energy, qué sentís con esta nueva fragancia, cómo se presenta en Argentina. Bueno, Hugo es una marca para las personas que siguen sus propias reglas, que hacen las cosas a su manera. Y estoy aquí en Argentina y me encanta estar aquí a presentar esta fragancia de Navan Premier. Es la primera vez que lo lanzamos en Latinoamérica, porque Buenos Aires tiene todo que ver con la marca Hugo. Porque Buenos Aires es una ciudad que vive a su manera, con su propio estilo. Por ejemplo, esta noche llovía, hace frío y todo el mundo vino a hacer fiesta y es una de las noches más calientes que nunca vi. Sí. Entonces estamos presentando la nueva fragancia de Hugo Energize, que es para el hombre que se mueve a su manera. Hace las costas derechas, en vez de caminar, corre y atravesa la ciudad en línea directa. Y es la fragancia irresistible y energizante. Tiene notas muy frescas y muy picantes. Tiene mandarina y pimiento rosa que te energiza y también que te da un toque de frescor. El corazón es notas aromáticas de coriandro, de ginebra, que te da ganas de comer a esa persona. Y al final, las notas de fondas son súper sensuales, con mucha madera, especialmente la jacaranda, hace la fragancia muy radiante. Entonces, para un hombre que es una pila eléctrica, que te dinamiza y te hace subir la adrenalina. Y el frasco es una pila. Entonces, todo ha que ver con la energía. Te lo pones, estás lleno de energía y energizas a los que están alrededor de vos. Bueno, Karina, muchísimas gracias por estar en nuestro país. Sí, la verdad que fue un placer estar en Opera by esta noche tan especial de Hugo contigo. Así que, gracias Susana. El honor y el placer fue para mí. El honor y el placer fue para mí.